Hola a todas y a todos, les traigo un fuerte abrazo solidario de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ustedes saben, los queridos malhuenses de toda la vida, estuvimos, estamos y estaremos junto a ustedes en esta lucha maravillosa que llevan hace tantos años. Vamos a seguir, vamos a ganar, estoy segura porque la unión hace la fuerza y además simplemente les digo que si nosotras, las madres, que vamos a cumplir el domingo 30 de abril, 40 años que venimos luchando, y ahí seguimos, a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, seguimos las locas de pie y lo vamos a seguir estando. Por eso les digo que cuando estén un poco caídos, desanimados, piensen, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? ¡Fuerza! ¡Fuerza!